Lo que más me ha gustado de Encanto, yo creo que ha sido el equilibrio que tiene entre la magia, el humor y los momentos de llorar. Las canciones y lo redonda que es en sí misma. Una peli muy bonita. Todos los detalles, se notaba que estaba súper bien trabajado. Lo que más me ha sorprendido es el mensaje, me parece un mensaje muy potente. Sobre la familia y todo. Muestra una cosa que yo creo que es esencial y es básicamente los valores y al final el amor por la familia. El hecho de todos los detalles colombianos que tiene. Toda familia o incluso grupo de amigos se siente identificado, tiene como un personaje para cada uno. Lo que más me ha gustado ha sido los poderes que tienen los diferentes personajes, entre ellos la hermana. Mirabel es mi personaje favorito. Antonio porque puede hablar con los animales. Mirabel. Dolores. Bruno, por todo el misticismo que tiene alrededor. Mirabel. Antonio, por la ilusión que tiene el muchacho. El encanto, el hechizo. Impredecible. Encantador. Magia. Familia. Familia. Especial. La gran familia. Ha recordado mucho al Disney de los años 90 con esa magia que yo veía en mi infancia. Como dice la película, no se necesita un don para ser mágico. La mejor película después de Frozen que ha estrenado Disney en los últimos años. La mejor película después de Frozen que ha estrenado Disney en los últimos años. Cabo. Rodin. ёр. Hospitalamente. Me de la voilà. y también queactions. No. Especialmente.